Octubre es el mes dedicado a las familias y en Señor Sol hubo festejos. Estamos acá en el Parque Mitre, compartiendo una caminata por el Día de las Familias y nos tocó un hermoso día, así que disfrutando con todos los chicos. Es importante la familia para todos, para ustedes sobre todo que lo cuidan tanto a estos chicos. Por supuesto, la familia es la base de todo, es lo más importante y de paso queremos agradecer a ellos por participar y acompañarnos en esta primer caminata del jardín y bueno, que está saliendo hermoso. Un año muy especial para ustedes, en el que hace poquito cumplieron un añito. Exacto, recién cumplimos un año, si Dios quiere vamos por más y como hablábamos de las familias, este primer año que estamos cumpliendo también se lo debemos a las familias de todos nuestros alumnitos que confiaron en nosotros y bueno, simplemente agradecerles. Linda época del año para hacer balance, Nidia. Exacto, estamos llegando a fin de año, está llegando la fiesta de fin de año, más que positivo este año. Uno por ahí se pregunta, ¿hay tiempo para escribir a los chicos todavía para lo que queda de este 2016? ¿O ya para lo que viene? La inscripción para el 2017 ya está abierta, hay chicos que se siguen inscribiendo, que los papás necesitan que concurran a esta altura del año al jardín. En las salitas que tenemos lugar siguen ingresando y de todos modos ya está abierta la inscripción para el año 2017. Como este año, nosotros todo el año estamos de corrido, no cerramos ni en vacaciones de verano ni de invierno. Y en enero tenemos colonia de vacaciones también. Fecha de la fiesta de fin de año. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre.